hola hola amigos de mi canal humorista alvarez fernández un día más un nuevo recorrido y en bicicleta he hecho ya dos o tres vídeos en bicicleta por las calles de caibarín últimamente y vamos a continuar cada vez que se pueda así que como siempre digo acompáñenme y vamos para allá de la carretera caibarín remedio voy a tomar a mi derecha por la circunvalación para para ponerle parte del pantrón antiguo desde acá a la circunvalación esta circunvalación que viene desde ahí desde la salida o la entrada de la carretera que hay en remedio y llega hasta la carretera caibarín y aguajay todos estos tramos no son nuevos en mi canal ya lo he puesto varias veces y en diferentes formas pero como siempre digo cada momento es único voy a tomar ahora aquí a la izquierda por este departo edificio del bantro el número uno de antiguo conocido esta parte como indaya popularmente quiero decir para todas las personas de caibarín que vienen por acá que aún tienen amistad de familia puedan ver esta parte acá ah 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 bueno voy a tomar aquí a mi izquierda que sigue atravesando el mantrón antiguo esta es la entrada oficial que viene de allá de silvino garcía 28 y gol curía entrando por el árbol de espanto que ha mencionado muchas veces por aquí salgo a silvino garcigo y curía precisamente este lugar conocido popularmente como el árbol del espanto recorrido en bicicleta porque hay barín en horas ya de la tarde son aproximadamente las 5 de la tarde recogiendo el ambiente y el movimiento por acá por las calles barrios y repartos de caibari ya me estoy aproximando al punto conocido como el árbol del espanto en este centro aquí donde hay muchos contenedores que son merendero cafetería pizzería guarapera ya que le he puesto también pero cuando adoptó este nombre de una novela brasileña era un centro de feria agropecuaria del del pianda y lo apodaron así árbol del espanto una vista trapa que pueden ver aunque está un poco a contraluz el lugar lo he puesto para bajar por curía para tomar la derecha por sabe por igual tomar la izquierda a buscar calle macejo y ya esta esquina después de burguerizaya esta quesaya y macejo y voy a tomar lo más abajo a mi derecha por calle macejo aquí los muchachos jugando fútbol callejero por acá por macejo esta esquina que viene ahora es narciso lópez esquina del antiguo colegio presbiteriano de caibari esta es la única calle de cemento de hormigón y unas pequeñas ranuras cada pieza nosotros decíamos que era la calle de los de los limpiabotas de la esquina con los caballeros aquí o cuando cogía una granura que eran con tanto iba diciendo tinta 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 y cogía un bache y se apetón pero acá esta parte más se ve llegando a gran monte estas casas con la construcción típica de las casas de caibaninta broncillos puntal alto techo con techo con teja criolla esto aquí que fue la antigua funeraria zuluaga este edificio antiguo colegio antero morales y ya estoy llegando a la esquina con jiménez macejo con jiménez y voy a tomar acá por jiménez a mi derecha y vuelvo a la esquina de volcuría pero ahora por jiménez precisamente aquí donde está la farmacia luis lazo punto conocido en caibari en el recorrido anterior falero de goycuría buscando buscando para aquí en la antigua escuela josé martín con la primaria sé que le va a traer muchos recuerdos a la gente que hay que estudiaron ahí y esta es la esquina de falero con faife y voy a tomar por faife a mi izquierda faife de falero ahora parada la esquina compadre valera esta es la esquina de faife y padre valera hoy es martes 17 de enero del 2023 me faltó por decir la fecha ahora estoy por justa justa ya en hora del anochecer del atardecer acabé de pasar el máximo bombo y voy en sentido a la esquina con la calle mariscual justo y mariscual esquina del banco tratando de ponerle un recorrido hoy en la tarde lo más variado posible recorrido en bicicleta voy en sentido al paseo martillo ahora por justa para ponerle algo del paseo martillo también tomar acá por el paseo martillo a mi izquierda de justa en sentido a cuba precisamente este lugar que lo he puesto tanto el paseo martillo y cuba donde está el monumento a jose martillo y voy a tomar por acá a mi izquierda en sentido al parque volviendo a una de las esquinas de la calle mariscual ahora con cuba acá la pizzería la esquina del café central la esquina de la antigua colonia española y una de las esquinas del parque compartiéndoles un poco más de caibarín ahora por uno de los laterales del parque correspondiente a calle cuba entre mariscual y máximo máximo gómez que es para la que me dirijo y ya voy a tomar aquí a mi derecha por máximo gómez en sentido a padre varela la esquina de máximo gómez la esquina del antiguo café putman del liceo el edificio liceo y del parquecito siempre esperando que hay que compartan que comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis videos nos vemos pronto prontísimo